Niño, estamos aquí en la cerveza dorada y la peña está trabada Porque no hablo canario, hermano ¿Te lo puedes creer o qué? Que si tenemos lo que hay que tener, no Mira, a ver, niño, te cojo testaño Aquí en Canarias siempre la peña se traba con cualquier cosa que pasa, ¿sabes? Y tenemos un talento que te quedas loco del oído, niño Y si tocas canario o lo canario, ¿sabes? No pasa nada, es un talento capaz de asombrar a toda la people, ¿sabes? Pues, giro en círculo y tiro la chaqueta a cámara lenta Me piro, niño Transformar lo que vienen siendo los pedrolos en lo que viene siendo una cosa como el arte Algo espectacular, algo increíble, ¿sabes? Y siempre tenerlo en cuenta porque la peña trabadísima Y conseguir que una cerveza super negra de doradas SSA sea mil veces más especial A donde va a parar, mirar notas a Uto, mi hermano Así que nada, eso, yo me voy ya y no se trabe Dorada especial, es esa negra Intensamente suave Es genuinamente nuestra, niño Genuinamente, pero nuestraísima, flaco Yo soy un bomba Dorada especial, niño Déjate ver ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!